Queremos aprovechar el espacio para rechazar el acto de violencia que se presentó ayer en el sector de Betoño, en el municipio de Tame, donde fueron afectados cuatro uniformados del Ejército Nacional. Desde esta instancia, primero, mi solidaridad con nuestro Ejército Nacional. Segundo, aprovechar el escenario para pedirle a los grupos al margen de la ley de que se sienten a negociar una vez por todas para llegar a acuerdo con el Gobierno Nacional. Y tercero, pedirle al Gobierno Nacional el cumplimiento de los acuerdos firmados en La Habana. Arauca es un territorio donde somos la despensa agrícola de nuestro país. No podemos seguir permitiendo que se sigan presentando actos de violencia en nuestro territorio. Necesitamos un Arauca en paz. Por eso aprovecho el espacio para decirle a toda Colombia de que Arauca no es como lo pintan. Arauca es un departamento, es un territorio donde se produce muchísimo. Por eso necesitamos el llamado a los grupos al margen de la ley de no seguir generando actos de violencia en nuestro país.